Se confirma lo que estuvo circulando en las redes sociales, y ahora entendemos por qué tomaron la embajada de México en Perú. Y es que el presidente Andrés Manuel reveló toda la verdad. Pedro Castillo se comunicó minutos antes de ser detenido para que le dieran asilo político en nuestro país. Una noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar, y que nos demuestra que el presidente Andrés Manuel es el líder de Latinoamérica, porque todos acuden a él cuando necesitan ayuda. Y es que ojo aquí familia, el presidente sabe que la ultraderecha está rabiosa, está furiosa, está fuera de sí, y hace todo lo posible para recuperar el poder. Y el presidente no se va a quedar con los brazos cruzados ante este tipo de injusticias. El mensaje que lanzó el día de hoy sin lugar a dudas está retumbando en toda América Latina. Y es que ojo aquí, la ultraderecha está buscando realizar otros golpes de Estado, pero se van a quedar con las ganas. ¿Pero qué es lo que está sucediendo y qué reveló el presidente Andrés Manuel porque se vivieron momentos de tensión? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, esta noticia sin lugar a dudas está dando mucho de qué hablar. Y nos demuestran lo que todas y todos ya sabíamos. El presidente es el líder de América Latina. Lo que sucedió en Perú es la verdad que nos dejó con los ojos cuadrados. Y es para recordar, porque ojo aquí familia, esto que se vivió en Perú es el reflejo de cómo actúa la ultraderecha. Está rabiosa, está furiosa, está fuera de sí y quiere recuperar a toda costa el poder. Nosotros estuvimos aquí documentando cómo los peruanos tomaron la embajada de México allá en esta nación. Vimos imágenes de señoras ultrafifís allá peruanas. Pues bloqueando la calle en la que se encuentra la embajada. Porque ya sabían que Pedro Castillo buscaría asilo político en nuestro país. Y esto fue confirmado ya por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una noticia que muy pocos nos esperábamos. Y es que de acuerdo a las palabras del mismísimo presidente, Pedro Castillo se comunicó con él minutos antes de ser detenidos. De ser detenido. Y esto familia, pues la verdad que nos dejó pasmados. Y nos muestra pues cómo el presidente pues tiene más información. Y es el salvador de las otras naciones cuando se enfrentan a este tipo de crisis. Todos ven al presidente como un líder. Le guste o no le guste a la oposición. Lo más lamentable es que no se pudo lograr este asilo político. Porque Pedro Castillo fue detenido minutos antes. Y es que de acuerdo al mismo presidente Andrés Manuel. Lo más seguro es que ya tuvieran su celular intervenido. Y por esto familia actuaron tan rápido. Y tomaron la embajada de nuestro país. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Porque ojo aquí también ya ha sido blanco de críticas. Algo muy normal. Pero esto, estas críticas ya están llegando hasta de los Estados Unidos. Y de programas que tienen gran audiencia allá en la Nación del Norte. Veamos el video. Yo ya fijé mi postura desde ayer. La política exterior de México tiene como principio la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y nos vamos a ceñir, nos vamos a ajustar a los principios de política exterior. Sí lamentamos mucho lo que sucedió porque desde que ganó legal legítimamente Pedro Castillo, fue víctima de acoso, de confrontación, que no aceptaron, no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas, políticas de ese país, el que él gobernara. Entre otras cosas, y eso es lo que más lamento, porque lo consideraba serrano. Una vez me comentó que cuando caminaba por Lima, había señoras que cuando pasaba hacían esto, muy ofensivo. Se tapaba el análisis. Nosotros hemos padecido de ese racismo que no se debe de permitir en ningún lugar del mundo. Las mujeres del conservadurismo en la época de Juárez, cuando iban al baño decían, voy al Juárez. Entonces, muy lamentable que estuvo siempre acosado, lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo. Pero es la decisión que tomaron estas élites, yo no creo que sea lo mejor para los pueblos. Lo lamento mucho por el pueblo de Perú, porque es mucha inestabilidad, cinco presidentes en seis años. ¿Quiénes? ¿Quiénes? El pueblo. El pueblo. Estos grupos políticos, económicos, élites, no piensan en el pueblo. Ayer que pasaron estos hechos, yo lo que imagino es que ya tenían todo para destituirlo. Imagínense el precepto legal, incapacidad moral, está en la Constitución y cuando me imagino ya él siente que lo van a destituir, pues tomó una decisión de desaparecer el Congreso, pues eso lo que precipitó fue su destitución y además les dio el argumento, entre comillas, porque se vuelven muy constitucionalistas, muy respetuosos en la legalidad, para destituirlo. Entonces, habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que se hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. Entonces, nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera, que se proteja a su familia. Lo demás, lo político ya lo va a atender la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero sí es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando en distintas partes, son golpes blandos. Entonces, ya no es la intervención militar, ya es ir con el control de los medios de información que los manejan los oligarcas de los países, es ir socavando autoridades legales legítimamente constituidas, más si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenece a las élites. Entonces, van implementando campañas de desprestigio, magnificando errores que se cometen y siguen siendo los medios instrumentos para manipular y justificar actos contrarios a la democracia. Pero esto, bueno, pasó en Brasil, acaba de pasar en Argentina, ahora es Perú, por eso mi recomendación a los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política y que quieren hacerlo porque sinceramente desean servir a los demás y quieren transformar, no quieren continuar con más de lo mismo, porque la política, entre otras cosas, es hacer historia, es transformar, no es ocupar cargos. Pues ahí está familia, esto que dijo el presidente Andrés Manuel y como les platicaba, pues ya hay críticas por parte de los opositores y de medios de comunicación chayoteros de los Estados Unidos. Y es que, pues también, Marcelo Ebrard en diferentes medios de comunicación reveló esto de lo que ya estábamos hablando. La solicitud de asilo por parte de Pedro Castillo a nuestra nación. Veamos el video. Es una vergüenza que el gobierno mexicano de López Obrador y de su canciller Ebrard haya salido a defender al golpista de Pedro Castillo y le haya prometido un asilo que no le concedió porque la policía peruana impidió que Castillo llegara a la Embajada de México. A un detenido Castillo, el canciller mexicano, defendía a un individuo que había dado, obviamente, un golpe de Estado. O sea, el gobierno mexicano apoya a los golpistas siempre que sean de izquierda a chavista, ¿no? ¿Ha solicitado ya formalmente asilo, apoyo, el expresidente peruano a México? Bueno, formalmente no. No he recibido petición de él de asilo. Me habló nuestro embajador Pablo Monroy, pero ya hace varias horas no sabíamos todavía cuál era la situación del presidente Castillo. Y me dijo que había muchos rumores y preguntas sobre ese tema, pero no se apersonó el presidente Castillo en la Embajada de México y tampoco tenemos una... Pues ahí está, familia, lo que dijo Marcelo Ebrard. Y como les digo, pues estas críticas siguieron y siguieron. Veamos el video. Pero sí podía saber el canciller mexicano Ebrard cuál era su situación política o legal o constitucional. Era la de un golpista y, por lo tanto, no correspondía que el gobierno de México extendiera una alfombra roja para que el golpista huyera de su país. Si el asilo no se le concedió a Pedro Castillo fue porque no pudo llegar a la Embajada Mexicana. La policía peruana se lo impidió y lo detuvo a última hora, estando muy cerca de la Embajada. Si Castillo y su familia llegaban a la Embajada, ahí estarían todavía, ya les habrían dado el asilo. No obstante que Castillo había perpetrado un golpe de Estado, no se entiende la posición constitucional de México, ¿no? Es decir que López Obrador y este adefeso, este babarracho de canciller, no respetan el orden constitucional, no lo respetan en absoluto, si quien lo quiebra es un amigo o aliado de la izquierda chavista como era este Castillo. Ahora, Ebrard dice, no sabemos cuál es su situación, está detenido por la policía, señor Castillo Ebrard. Y está detenido porque quiso dar un golpe de Estado, cerrar el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, no es broma. Pues ahí está, familia, este señor, que la verdad he visto que muchos lo comparten, se me hace una porquería de periodista, porque obviamente está alineado a los intereses de la ultraderecha. Nunca ha sido realmente libre esta persona y por lo mismo, pues sus ataques en contra de López Obrador pasan a mejor vida. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.